Continúan las sesiones en la audiencia provincial en Las Palmas del juicio que juzga el asesinato en 2015 del lanzaroteño Juan Carlos Tejera, quien aparecía ya sin vida en una cueva realizada en el entorno de las Combreras de Argana. En la sesión de esta mañana, agentes policiales explicaban cómo llegaron a dar con la víctima. En la primera inspección participamos todos los miembros de la brigada de policía judicial, cada uno en su función, y con el acotamiento de zonas donde aparecían ciertos objetos, apareció una cartera con dinero, creo recordar un zapato, una barra de hierro, unos ciento y pico metros de señales de arrastre por allí de lo que parecía ser un cuerpo. Y nada, posteriormente se hacen ya las diligencias de intentar localizar a las personas con las que había estado este señor anteriormente a su desaparición. También, y según cuenta este agente, se averiguó que el crimen podría tener relación con un ajuste de cuenta. Que le tomé declaración, creo que a un hermano, y bueno, por las cuestiones, pues si hubiese podido tener algún tipo de deuda relacionada con el, porque esta persona también había estado relacionada hace tiempo con el tráfico de drogas, y por si hubiese tenido algún tipo de deuda, que todo pudiese venir de un ajuste de cuentas. Confirmó también este agente la creación de un tubo que estaría realizado en forma de argolla, para haber podido así atar a Tejera. Si dentro de la cueva había como una especie de argolla en hormigón, que era una pieza muy grande. Sí, sí, lo que le acabo de decir a la señora fiscal es una especie de tubo en forma de duco en hormigón. Parecía posiblemente para tener allí, en principio podría ser para encadenar a alguien. O sea, era una pieza enorme, ¿no? Bueno, enorme, enorme, tampoco recuerdo exactamente. ¿La sacaron ustedes? ¿Cómo? ¿La sacaron? No, yo no. La saca... Ahí entra bomberos, yo no entro adentro. Explicaron también agentes que fueron claves las huellas de uno de los acusados, Néstor David P.p.o, en el coche Tejera después de un año de investigación, logrando luego relacionarlo con dos de los cinco acusados.